Os damos la bienvenida a CulturPod. Hoy destacamos lo cotidiano, la exposición de fotografías de la Universidad Popular en formato MUPI. Un recorrido urbano que iremos descubriendo con la participación de sus protagonistas, el alumnado y profesorado de la UPE. Vamos a disfrutar contando sus imágenes. Se encuentran con nosotros Cecilia Aguirre y Pedro Timón, que imparten sus conocimientos sobre fotografía creativa, luz y movimiento en los talleres de nivel avanzado, en este proyecto expositivo en concreto. Son 25 MUPI's para 25 creaciones que utilizan la fotografía para mostrarnos un Gijón en clave cotidiano. Hola Cecilia, cuéntanos, ¿cómo han recibido tus alumnos la propuesta de trabajar sobre lo cotidiano en nuestra ciudad, teniendo en cuenta el contexto que vivimos? Pues la verdad es que la temática les pareció muy interesante, la cogieron con gran entusiasmo y además les pareció una idea muy acorde al momento en el que estábamos viviendo y sus ideas que enseguida presentaron iban a conseguir poder plasmar esos momentos cotidianos que retomábamos de nuevo con una nueva ilusión. ¿Cuál ha sido la relación que habéis establecido en este proyecto entre el tema y las especialidades de vuestros cursos? Me refiero a la fotografía creativa en tu caso. Pues en mi caso al principio les dije que fueran observadores de nuestro entorno, que pensaran en la idea, en el tema y cómo llegar a plasmarla. Luego ya con las clases nos fuimos centrando en qué técnicas podíamos usar, diferentes recursos creativos, que les llevara y les ayudara a llevar los bocetos adelante. A través de las clases estudiamos la manera de convertir esos hechos cotidianos en fotos únicas que llevaran ese mensaje y sobre todo las sensaciones que ellos querían transmitir a través de ellas. Tú participas también en la exposición con una fotografía. ¿Nos puedes hablar de ella? ¿Por qué elegiste esa imagen y no otra? Pues yo lo primero que pensé cuando me dijisteis el tema fue la playa, fue lo primero que se me vino a la cabeza y sobre todo la gente paseando, el baño, el disfrute del deporte también. Y entre todos los hábitos el que más me gustaba plasmar era el del grupo de gente que se reúne casi todos los días en la playa para pegarse ese chapuzón por la mañana y que da igual el día que haga y acuden ahí contra viento y marea a darse ese merecido chapuzón. Y fui varios días y bueno, justo ese día se adentraron en el agua y me transmitieron una felicidad absoluta. Entonces intenté plasmarlo en la fotografía y espero que vosotros a través de ella podáis ver lo que yo sentí en ese momento, que fue alegría, diversión, felicidad y bueno, a mí me parece que es bastante emblemático en Gijón. ¿Y cuál es tu impresión de esta experiencia? Para mí mucha felicidad. Estoy muy orgullosa de mis alumnos, de que puedan exponer y que hayan aprovechado esta oportunidad que es muy importante y de verdad mucho, yo mucho orgullo por ellos, muchísimo. Gracias Cecilia. Hablamos ahora con Pedro Timón. Bienvenido a CulturePod. Queremos que nos cuentes también tus impresiones de esta experiencia de lo cotidiano con tus alumnos. ¿Cómo la estáis viviendo? Hola. Bueno, la verdad es que la experiencia fue muy satisfactoria, tanto como profesor, como parte del colectivo, vamos a llamarlo así, de fotógrafos que participan en este proyecto. Luego fue muy motivador para los alumnos. Yo creo que desde el día que les dije que había la posibilidad de exponer y llegamos al acuerdo en qué tipo de fotografía tenían que hacer, todo fue por consenso entre los alumnos y yo mismo, enseguida se pusieron las pilas y fue muy satisfactorio. Tú has querido imbricar la especialidad de tu curso, Luz y Movimiento, con la temática de este proyecto expositivo. ¿Cómo lo has planteado? Sí, el motivo de plantearlo así fue porque al final la fotografía es luz y expresión de movimiento. Bien congelando, bien expresándolo, con la redundancia, pero es trabajar con la luz y el movimiento. Entonces, me pareció que el tema de la exposición, lo cotidiano, se daba muy bien para que ellos pudiesen expresarse creativamente. No deja ser una especialidad creativa este curso y a ellos les sirvió para poder expresar todo lo que tenían dentro. Me gustaría que nos hablaras de tu propuesta personal, pues participas con una fotografía. ¿Te ha resultado difícil decidirte por esa imagen en concreto? Bueno, uno de los problemas que tenemos los fotógrafos es la hora de editar nuestro trabajo y seleccionar. Entonces, en ese sentido, sí, sí es difícil. Ahora, a la hora de realizar la fotografía, lo que me dediqué, no tenía una idea muy clara de qué quería hacer yo y qué podía aportar al principio. Entonces, me dediqué a pasear con la cámara. Y al principio de primavera surge. Mi foto es una persona en San Lorenzo, en el Arenal de San Lorenzo, pero integrado y perdido en la niebla. Es una foto de niebla, donde se ve una persona casi en silueta, perdida en la bruma. Y al final me aporté por ella porque, dado la temática de mi curso, no iba a ser de una excepción, el tema de la luz está ahí claro. Luz o ausencia de luz. Y luego la niebla siempre me pareció muy evocadora. Tanto puede ser, por un lado, romántica la misión, pero también puede ser misterio. Entonces, me pareció una escena, una persona en el Arenal, de pie, junto a una maleta. Ya solo creaba todas las preguntas del mundo. Y esas preguntas las quiero trasladar a quien vea en la foto. Muchísimas gracias, Pedro, por tu aportación. Gracias a vosotros. Gracias por invitarnos. Gracias por la idea, que resultó un ejercicio muy motivador para los alumnos. Y nada, esperemos que se repita. Os comentamos una primera selección de fotografías, como la de José Luis Soto, que nos plasma, en un solo golpe de vista, la historia de nuestra ciudad, a través de dos símbolos, la iglesia de San Pedro y la madre del emigrante. Un jijón que sabe equilibrar trabajo y ocio, un lugar ideal para la calidad de vida. Vive en color es la imagen sobre la que reflexiona Marisa Rodríguez. Hemos aprendido a valorar lo importante que es poder disfrutar de nuestro tiempo libre. Su protagonista es un ciclista multicolor en el Parque Fluvial de Viesques, porque las bicicletas forman parte cada vez más de nuestra vida cotidiana. Concha García, con Sin Horizonte, muestra el paso de una persona caminando por la orilla de la playa, una mañana de abril, soleada, y su reflejo en la arena mojada. ¿Os atrevéis a encontrarla? Paraguas hacia la ciudad es el título de la fotografía de Wang. Nos propone reflexionar tras la pesadilla, volviendo la luz, al color, para reconquistar de nuevo el tiempo y disfrutar con él, viendo sencillamente escaparates o charlar amigablemente con los viejos amigos, o volver otra vez a ver a mamá o al abuelo. José Antonio Valencia, con su árbol de luz, trata de mostrar su visión casi surrealista sobre la luz, el color y el movimiento, mostrando los rayos de sol filtrándose a través de unas botellas. Utiliza la técnica del zooming sobre la escultura del árbol de la sidra. ¿Quieres averiguar dónde sitúa Pablo Lavilla Corcovado a su protagonista? Te damos pistas. Hay un joven esperando apoyado en una barandilla, y las sombras dominan la escena. Busca, busca. Queda claro que lo cotidiano en nuestras vidas, aquí y ahora, en este tiempo que nos ha tocado vivir, en Gijón, la vida real en imágenes, el placer de lo frecuente y habitual en nuestra ciudad, será lo que el público podrá ir descubriendo. Tenemos 25 imágenes, 25 mupis, de los que iremos hablando y desvelando claves. Atención, no os perdáis los siguientes episodios de CulturePod, un podcast que se hace en Gijón, una ciudad que vive la cultura.